Hola, bienvenidos. En este video vamos a hablar acerca de las adicciones y la gestión de emociones. Algunas personas sienten la tentación de consumir drogas con el objetivo de cambiar sus estados emocionales. Así, los problemas, las preocupaciones y en general las emociones negativas, como la tristeza, por ejemplo, favorecen las conductas de riesgo. En este video vamos a mencionar algunas de las formas que las adicciones pueden influir en el manejo de las emociones y viceversa. Primero tenemos la automedicación emocional. ¿Qué es esto? Bueno, las personas a menudo recurren a las sustancias adictivas o a comportamientos adictivos como una forma de lidiar con su estrés, con su ansiedad, con la depresión o con otras emociones que les son muy difíciles de gestionar. Esto puede ofrecer, obviamente, un alivio temporal, pero a largo plazo puede desarrollarse una dependencia de la sustancia de consumo o puede ya desarrollarse un comportamiento adictivo para regular esas emociones. Las adicciones pueden servir como una forma de fuga, es decir, la persona evita enfrentar y procesar emociones dolorosas o traumáticas, como la pérdida de un ser querido, por ejemplo, o un abuso sexual en la infancia. En lugar de buscar la manera de enfrentar estas emociones de una manera saludable con la ayuda tal vez de profesionales, una persona puede recurrir a la adicción como una forma temporal de escape. El desarrollo de una adicción puede interferir con el desarrollo de habilidades de afrontamiento saludables, es decir, que en lugar de aprender a manejar las emociones de una manera efectiva, una persona puede depender de la sustancia o depender de la adicción como su principal mecanismo para afrontar sus situaciones. Las adicciones pueden crear también un círculo vicioso en el que el consumo de sustancias o la participación en comportamientos adictivos puede generar emociones negativas como por ejemplo culpa, vergüenza o arrepentimiento. Y después estas mismas emociones van a llevarte a un aumento en el consumo de sustancias o a la participación en la adicción, perpetuando así el ciclo. Y por último encontramos los trastornos coocurrentes. Las adicciones y los trastornos emocionales como la depresión o la ansiedad a menudo pueden coocurrir en una misma persona. En adicciones lo conocemos como patología dual, es decir, que se pueden dar tres escenarios. Primero que la persona ya tenía un trastorno mental que no había sido evaluado y por eso empieza a consumir. El otro escenario es que el consumo de unas sustancias puede llevar a la persona a desarrollar un trastorno mental. O la tercera opción es que ambas sustancias, ambas circunstancias, perdón, ocurrieron al mismo tiempo. Entonces las personas que luchan con problemas emocionales pueden tener un mayor riesgo de desarrollar adicciones como una forma de hacer frente a sus síntomas. Para superar una adicción de manera efectiva es crucial abordar tanto las causas subyacentes de la adicción como las habilidades de afrontamiento emocional. Esto puede implicar el buscar ayuda profesional, participar en alguna terapia individual o grupal, aprender estrategias de afrontamientos saludables y desarrollar un sólido sistema de apoyo social. Cualquier tratamiento integral puede ayudar a las personas a manejar de manera más efectiva sus emociones y poder así reducir el riesgo de una recaída en la adicción. Y bueno pues recuerda que si todos estos temas te interesan te invitamos a que te suscribas al canal y nos vemos en el próximo vídeo. Gracias.